A continuación tenemos entrega de reconocimientos a los jóvenes Bania Yolet Ramírez Ortiz y Adrián Alexander Sánchez Hernández, jóvenes artistas de nuestra Casa de Cultura que estuvieron colaborando con Mario para la realización del mural, quienes brindaron de su tiempo y talento para culminar este mural titulado La Anegría Llega a Puzla. Ponte los aplausos para Bania Yolet Ramírez Ortiz y para el joven Adrián Alexander Sánchez Hernández. Ahora sí, el momento ha llegado, vamos a tener el conteo de diez para la develación de esta obra del joven Mario Rodríguez López titulada La Anegría Llega a Puzla. Invitamos a nuestras reinas, a la princesa y al presidente municipal para que nos hagan el honor de develar esta bonita pintura. Y todos al conteo de diez. De igual manera invitamos a nuestro artista que se venga para acá junto a su obra. Y a la cuenta de diez vamos a hacer la develación de esta bonita obra del joven Mario Rodríguez López. Iniciamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y esta es la obra ganadora de la imagen del carnaval, Puzla Vila de Guerrero dos mil veinticuatro. A continuación tenemos la entrega de reconocimiento y premiación al artista Mario Rodríguez López, ganador de la convocatoria para elegir a la imagen oficial de nuestro carnaval dos mil veinticuatro. En este momento recibe de manos de la señorita Aranza Chávez Álvarez, este reconocimiento al artista ganador. Y de manos del presidente municipal el premio que se le otorga por esta bonita obra. ¡Felicidades Mario! Muy jovencito y excelente, excelente trabajo. A continuación tenemos participación de nuestro artista Mario Rodríguez López, quien nos va a describir el mural La Alegría Llega Puzla. Hola, mucho gusto. El día de hoy estamos reunidos por la inauguración del mural Pasado Mi Obra, La Alegría Llega Puzla. Esta obra fue realizada con el fin de plasmar la alegría, la emoción y los sentimientos que el carnaval putleco causa en sus habitantes, la emoción y todos los bellos y bonitos sentimientos que nos ofrece esta gran fiesta. Como pueden ver en la representación, todo está lleno de colores, formas extravagantes, coloridas y muy llamativas, desde los disfraces hasta el tiliche que es el centro principal de la obra. También podemos apreciar detalles como las tres comparsas, los copalas, el novio y la novia y el principal, como ya se mencionó, el tiliche. La verdad es un gran gusto poder el día de hoy presentarles mi obra como tal plasmada en un mural, que ahora forma parte de las calles de Puzla Villa de Guerrero, Oaxaca. Sin la ayuda de dos talentosos muchachos no hubiera sido posible llevar a cabo esta acción, los cuales son Vania y a los cuales me ayudaron mucho y son muy talentosos, la verdad. Sin ellos no lo hubiera podido lograr, me ayudaron bastante, ya que el tiempo era escaso y gracias a ellos por su intervención, pude hacerlo, me ayudaron mucho y les agradezco de verdad mucho chicos por su mano de obra, su ayuda, su intervención en esto. Ahora se los paso a ellos para que puedan decir unas palabras. Muy buenas tardes a todos, quiero agradecerle su presencia, también quiero agradecer al honorable ayuntamiento por haberme invitado a apoyar a Mario en la elaboración de su mural, al igual a la Casa de la Cultura, al profesor Eduardo Solano, quien ha sido mi maestro en estos últimos años, también al profesor Flavio Díaz, quien fue quien me impulsó en la pintura. Quiero invitarlos a todos a seguir disfrutando de nuestro carnaval. Muchas gracias. Buenas tardes, quiero agradecer al presidente por hablarnos para poder ayudar a la comandaria a plasmar la obra que es de la ley de Azul. Me siento muy orgullosa de estar aquí presente y poder plasmar una pintura que nos enorgullece como cuplecos y nos representa demasiado porque representa las costumbres y las tradiciones que tenemos. Gracias. 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 Amigos, esto fue lo que le llegó a la próxima convocatoria de Pichi para verte luego.